Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer una ensaimada Hoy vamos a hacer esta ensaimada que me salió no gigante, re contra gigante Así que háganla porque miren, es una receta que rinde bastante y ustedes la pueden hacer rellenas simplemente O la pueden rellenar digamos con crema pastelera o con dulce de leche Así que ya saben lo que tenía que aclarar, así que empezamos con el video Para la esponja vamos a necesitar una cucharada de harina 4 ceros, 25 gramos de levadura fresca, una cucharada de azúcar y 50 mililitros de leche Y para la masa vamos a necesitar 500 gramos de harina 4 ceros, 100 gramos de azúcar, 2 huevos, 100 mililitros de leche y 100 gramos de grasa Y para hacer la crema pastelera vamos a necesitar 185 gramos de azúcar, 3 huevos, esencia de vainilla cantidad necesaria, 750 mililitros de leche y 60 gramos de maicena En un bol con la leche tibia desgranamos la levadura Le agregamos una cucharada de harina y una cucharada de azúcar, revolvemos bien Lo tapamos con papel film y lo dejamos reposar durante 15 minutos En un bol colocamos la harina, el azúcar, revolvemos bien, en el centro hacemos un hueco Colocamos los huevos, la leche y la esponja de la levadura Comenzamos a integrar todos los ingredientes Cuando vemos que se formó la masa, lo volcamos sobre una mellada y vamos a amasar durante 10 minutos La colocamos de vuelta en el bol, la tapamos con un repasador y lo dejamos descansar durante 1 hora Transcurrido ese tiempo, desgasificamos la masa Y la vamos a estirar de forma rectangular y de 1 milímetro de espesor Por toda la superficie la vamos a cubrir con la grasa Pero también la pueden reemplazar por manteca o también por margarina Enrollamos como si fuera un pión o no Colocamos la masa en una placa almantecada y le vamos a dar una forma de espiral Vamos a dejar un espacio entre la masa porque después va a leudar mucho La tapamos con un repasador y la dejamos leudar durante 1 hora Antes de empezar a hacer la crema pastelera, si te gustó este video sabes que te podes suscribir a este canal Porque todos los martes y sábados hay nuevos videos y si lo haces acordate de activar la campanita de notificaciones Y otra cosa más, si que tengo un ebook que es un libro digital Así que si lo quieren comprar en la caja de descripciones está el enlace Y si lo quieren hacer hay recetas clásicas, veganas, cookies, budines y recetas sintag Y ahora si, seguimos con la receta Para hacer la crema pastelera en una cacerola colocamos la mitad del azúcar Le agregamos la leche y la llevamos a calentar Mientras tanto en otro bol colocamos el restante de azúcar Le agregamos la maicena Revolvemos bien Esto lo hacemos para disolver todos los grumos Le agregamos los huevos Le agregamos un poco de la leche caliente Revolvemos bien Esto se lo agregas de vuelta a la cacerola Y lo llevas a un fuego suave revolviendo constantemente Y una vez que la preparación rompe el hervor Lo cocinas por un minuto más Una vez apagado el fuego le agregas el extracto de vainilla Revolves bien Pasas la crema pastelera a otro recipiente para que se enfríe más rápido Y por encima lo cubrís con un papel film Una vez que la masa duplicó el volumen y te quedó recontra gigante La vas a llevar en un horno a 180 grados Y la vas a cocinar durante 30 minutos Una vez que la ensaimada está fría La cortas por la mitad Y le colocas la crema pastelera También le podés poner dulce de leche repostero O también mitad de crema pastelera Y mitad de dulce de leche repostero Le colocas por encima de la otra mitad Y la espolvoreas con azúcar impalpable Si te gustó este video regalame un me gusta Si me querés hacer alguna pregunta O mostrarme algo por todas mis redes sociales Lo podés hacer También tengo una página de internet Que se llama mateachovero.com En donde están todas las recetas Les mando un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video